Música Hola, ¿de dónde vienen? De Venado Tuerto ¿Con qué trabajan? Bueno, nosotros hacemos todo cuchillo artesanal, mangos artesanales y mi señora hace todos llamadores de ángel con caña y hacemos unos cuadritos y los cuchillos los hacemos con cabos de ciervo, de antílope, dedo de avestruz, pata de avestruz, de madera, de todas clases ¿Cuánto hace que hacen esto? Bueno, nosotros hace más o menos un año que estamos trabajando en esto Lo hacemos porque es un hobby para nosotros, es algo que nos saca de estar siempre haciendo lo mismo entonces tenemos el trabajo nuestro en Venado y fin de semana salimos a hacer este trabajo pero es secundario el trabajo, es una cosa que lo tenemos para vivir ¿Cómo te llamás? Me llamó Dila, como mi marido dijo somos de Venado Tuerto con mi hijo que tiene 15 años hacemos los llamadores de ángeles hacemos fumadores pero no los trajimos, llaveritos y cositas chiquitas que es para rellenar un poquito más el stand que tenemos ¿Cuánto tiempo están para realizar alguna de estas cosas? Bueno, yo armo, el nene corta todo, todo lo que sea caña, los zapallitos, todos los corta y yo los armo, pero a mí me lleva un ratito nomás armarlo llevará media hora armar un llamador de ángeles El trabajo más grande es cortar la caña, darle la forma yo por ejemplo armo y los quemo nada más el nene es el que hace el trabajo más grande La vamos a buscar a otro pueblo vecino, a las cañas gruesas y a las otras las buscamos a la orilla de la ciudad ¿Con qué las cortan? ¿Se cortan con sierra o con la máquina moladora? Bueno, muchas gracias No, no hay por qué, gracias a ustedes Hola, ¿de dónde sos? Hola, soy de acá, soy local, de acá de Verabú ¿Qué cosas realizas? Bueno, yo lo mío es, si bien tengo algo de billú, teri también, anillo, pulsera, aro el fuerte mío son artesanías camperas Bueno, lo que, por ejemplo, lo que más se usa es alpaca, ¿no es cierto? Pero después se usa hasta de vaca cola de peludo para encabar cuchillos, por ejemplo, distintos materiales, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedicas para hacer algo de esto? Si bien yo no vivo de esto, ¿no es cierto? Lo hago porque me gusta mucho Tengo trabajo, pero a esto le dedico todo el tiempo posible ¿Las calabacitas y los mates, dónde las vas a buscar? Bueno, estos mates, por ejemplo, son cosechados en mi casa Son calabacitas que están cosechados en mi casa Están engarzados, por ejemplo, con alpaca, ¿no es cierto? Y tienen la entrada del pueblo de Brabebú calado en alpaca Esa es la entrada de mi pueblo Bueno, muchas gracias No, gracias a vos por acordarte de venir a hacerme una notita ¡Gracias! 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 Hola, ¿cómo te llamás? Hola, me llamo María Ledesma ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, a mí siempre me gustó hacer todo lo que es manualidad Tejer al crochet, al telar Y bueno, siempre me gustó aprender a hilar Y bueno, aprendí a hacerlo con el uso Y bueno, después pude conseguir una rueca Y bueno, que es mucho más ágil el trabajo con la rueca Y bueno, me gusta hacerlo más como distracción que como para la venta Lo hago más como para mí o como un hobby ¿Rueca es el nombre de la máquina? Rueca es el nombre de la máquina Yo esto lo hago así en los fines de semana o cuando tengo tiempo No vivo de esto, lo hago más como hobby Pero sí, acá estamos Vengo, vine a aprenderlo a ver a Bebú Vine a aprender a hilar a ver a Bebú Entonces en esta oportunidad, porque yo soy de Godecken Me invitaron las chicas y bueno, junto con las chicas que hacemos todo el curso de telar Me invitaron a participar y quisieron que trajera la rueca Trabajara con la rueca Entonces bueno, porque es algo raro, ¿no? Hilar la lana desde el ovillo Porque lo que yo hago es desde el vellón de lana, de la oveja Hay que limpiarla, va todo un proceso Una vez limpia, sí la podés usar para después poder tejer lo que quieras A dos agujas, al telar o bueno, como lo quieras hacer ¿Cómo funciona? Bueno, esto tiene, está más mecanizado Tiene un pie que es un sistema muy parecido al de la máquina de coser Con unos movimientos parecidos En donde bueno, se va torsionando Y bueno, dependerá de la cantidad O mejor dicho, de la velocidad que tenga Va torsionando para que no se desarme el hilo cuando lo necesites usar Todo lo tenés que ir haciendo El grosor se lo va determinando en la cantidad de hilo Que vayas manejando entre los dedos Lo podés hacer o más fino o más grueso A mí el trabajo me gusta más fino ¿Cuánto hace que está haciendo esto? Esto no hace mucho Hilar así con la rueca, tres años Pero bueno, siempre me gustó estar relacionada De investigar, ver, leer Siempre, siempre me gustó desde el inicio Lo artesanal, prácticamente todo lo artesanal Este es el vellón de lana, de oveja ¿Y si no me lo conseguí? Este, porque lo conseguí Este, bueno, lo conseguí Ya más está más industrializado Más preparado, más limpio Pero he trabajado con lana de oveja De acá de la zona Nada más que es muchísimo el trabajo que te demanda Porque después de la esquila Viene todo el cuero prácticamente esquilado entero Y bueno, tenés que sacarle abrojo Palito, mucha tierra Te demanda muchísimo tiempo Y se trabaja mucho con la grasa de la oveja Que es la que te va a ayudar a manejarla Y a tratar de manejarla para extenderla Y que se extiende el hilo Después que haces el hilo Recién va el proceso de lavado Que va con detergente, mucho Y bueno, después te va a quedar una lana blanca Y bueno, tiene distintos colores Donde la podés teñir para que te quede la prenda de color Si lo necesitas Si no, te queda un color crudo ¿Con qué se tiñen? Yo no he hecho todavía el proceso de tintura Pero hay quien lo hace de manera artesanal Con cáscara de cebolla Con cortezas de árboles Hay anilinas que se pueden comprar Para teñirla Pero no, yo siempre Con la poca lana que he llegado a ovillar Siempre he trabajado con colores crudos Y esta, bueno, que la compré Para ser más rápido Porque tenés que tratar De que te vaya quedando pareja Y tratar de ir uniéndola Que se vaya entrelazando Eso, la técnica te la va dando La torzada La cantidad de giros que le des Como para decirte lo más simple La cantidad de giros que le puedas dar Con el pie en pocos centímetros Porque si no, cuando la vas a usar Es como que se va deshilachando Se desarma la hebra Bueno, gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes